Y hace aproximadamente 20 días se expidió el juez de primera instancia con una sentencia favorable al reclamo de Facundo Godoy Rossi respecto al accidente que tuvo en abril del año 2008. ¿Es una sentencia que los satisface a ustedes, tanto a vos como abogado y a él como cliente? Sí, han receptado casi el 90% de lo reclamado en demanda, así que es satisfactoria. Pero bueno, evidentemente está la compañía de seguros que en su momento tenía contratada la municipalidad y la misma municipalidad apelaron el fallo. Pero ya salió y bueno, estamos tratando de ver si se puede negociar con la aseguradora para llegar a un acuerdo. Estamos hablando de dinero, ¿no? Sí, es una indemnización, una reparación indemnizatoria por todos los daños que sufre Facundo por este accidente. Recordemos que él, con motivo de este accidente, tiene una incapacidad del 100%. Ha quedado parapléjico y evidentemente hay que reparar todos esos daños ocasionados en su momento. Marcabas esta cuestión que la municipalidad presentó la apelación. ¿Conocen los motivos por los cuales se resisten a pagar esta cuestión indemnizatoria? Evidentemente para no querer pagar el monto del siniestro. Más allá que es el derecho de defensa que tiene cualquiera de las partes de apelar una resolución y mejorar su situación ante la Cámara de Apelación, ¿no? Pero bueno, lo que se está tratando y teniendo en cuenta la situación de Facundo y el tiempo transcurrido, creo que estamos tratando de ver si se puede hacer algún acercamiento para llegar a algún acuerdo. Bien. Estamos hablando, sin dar números específicos, estamos hablando de un monto importante. Y el monto que dictó la sentencia es de 2.800.000 pesos, pero al año 2008. Esto lleva una actualización con un interés judicial, que evidentemente no ha hecho el cálculo, así que habría que hacerlo en su oportunidad. Bien. ¿Y cómo se encuentra Facundo en este momento teniendo en cuenta esta sentencia? Facundo está bien, obviamente está muy contento, satisfecho por el fallo, pero bueno, esperando que esto se solucione una vez por todo, por su estado y evidentemente necesita que esta situación se resuelva de una vez y bueno, poder continuar con su vida, ¿no? Que más allá de las limitaciones que tiene por su gran discapacidad, bueno, esta situación va a ayudar, va a colaborar un poco para mejorar su calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!